Hola, bienvenidos a otra clase de Cultura Discusiva Lomas, soy el profe Lalo y hoy vamos a hacer una clase con la profe Day de PARTENER MUSICAL. En este caso vamos a agarrar un elemento que tengamos en casa. Yo traje un balde, puede ser un balde como estos de pintura o puede ser un balde para baldear. Y lo vamos a utilizar como compañero de baile y también de instrumento. Voy a explicar en esta canción que vamos a interpretar con la profe Day de PARTENER, tres toques que vamos a utilizar mientras vamos a bailar con este instrumento. El primer toque que vamos a usar va a ser este. Vamos a hacer la cuenta antes de entrar. Vieron que lo que hice fue llevar para un brazo el balde y el golpeo. Para el otro brazo, golpeo, ¿si? Bien, vamos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, ese fue el toque uno. Ahora viene el toque dos. El toque dos es un poquito más fácil. Lo voy a mostrar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo voy a explicar de nuevo. Es, sostengo el balde con una mano, golpeo con la otra. Después, cambio de mano, ¿si? Si vemos que se nos cae el balde, lo podemos apoyar contra nuestra panza, nuestro pecho, nuestro cuerpo. Así nos cae. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en el toque tres, tenemos el balde abrazado y empezamos con un golpe arriba del balde. Sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fíjense que tengo el balde abrazado y empiezo con una mano, golpeo, apoyo. La otra, golpeo, apoyo. 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 Hay que practicarlos hasta que nos salgan bien y no se nos caigan el balde. Así que, con paciencia, van saliendo. ¿Vieron? Bueno, para tocar estos tres toques, elegí una canción de Miss Bolivia que se llama El Paso. Con ese ritmo vamos a practicar estos tres toques que les enseñé. Ahí va, eh. Vamos a empezar con el uno, después con el dos, con el tres. ¿Sí? Vamos a practicar acá. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Andaba así viento más rara, y ya no sabía qué hacer. Entonces quiero dar una hamaca para que me limpie la sangre y el estrés. Vamos al toque dos. ¿Sí? ¿Está listo? Vamos a la vuelta. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Paso mágico. Es hasta en un minuto. Borrán lo trámico. Eres increíble, se vuelve al plástico. Eres increíble. El diálogo es tan práctico. El paso mágico. Paso mágico no sea precedente. Vamos a pasar en tres. ¿Cuál dada? Vamos así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Perfecto Ahora lo voy a dejar con la profe Day que le va a pasar la coreografía para ver algo en este balde Chao Muchas gracias profe Lalo ¿Cómo andan todos? Espero que estén súper súper bien en casa Mi nombre es Dayana, soy la profe Danza y vamos a poner un poquito de movimiento a esto que nos enseñó anteriormente el profe Lalo Vamos a arrancar súper rapidito De la primera parte lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir hacia un lado ¿Sí? Y hacia el otro Hacia un lado y hacia el otro ¿Sí? Facilísimo Entonces, me voy a un lado y cuando me voy para el otro cambio de lado como hizo el profe Lalo ¿Sí? Cambio de lado el balde Me voy para un lado pum y me voy para el otro ¿Sí? Perfecto Ahora, cuando cambio de lado cambio de lado el balde Afecta espectacular Ahora, cuando yo toco el con el pie es cuando toco el balde ¿Sí? Entonces hago hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás levanto como que me importa si el hombro levanto de un lado y me voy hacia atrás ¿Sí? Hacia atrás y ahora el hombro ¿Sí? Uno y otro uno y otro uno y otro y uno y otro Les voy a poner un poquito de espalda ¿Sí? Para mover para un lado y para el otro como para que tenga más movimiento aún Ese es para el segundo súper fácil ¿Al segundo se acuerdan que el profe lo apoyó a la panza y se va para un lado y para el otro? Bien Efecta ¿No? Bien Lo que yo quiero ahora es que mientras hago esto le agrego hombros y voy bajando y voy subiendo ¿Sí? Voy abajando y voy subiendo Eso es lo que le vamos a agregar al número dos ¿Sí? Muy bien hasta ahí Vamos con el número tres Fácil, fácil, fácil Vamos a aprenderlo primero sin malte Lo voy a dejar por acá Y lo que voy a hacer es me voy a ir hacia la derecha o hacia la izquierda Ustedes están viendo el revés así que sería su izquierda y me voy a ir hacia allá Un Dos Tres Cuatro ¿Sí? Y me quedo en el lugar Cinco Seis Siete Ocho Me voy a ir hacia el otro lado Vuelvo a mi lugar Un Dos Tres Cuatro Y quedo ¿Sí? Para el lado que arranca es mi estatia Si se quieren ir para la derecha se van para la derecha si no quieren ir para la izquierda se van para la izquierda Pero la idea es girar y lo terminan en el lugar ¿Sí? Y me voy Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si les parece muy rápido girar en cuatro Lo hacen en los ocho tiempos ¿Sí? Hacen Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y quedan Ya vuelven ¿Sí? Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y cuatro Ese sería para el ritmo número tres que hizo Rufelalo que era el siguiente Era tocaba arriba abajo cambiaba de mano arriba abajo arriba abajo arriba abajo Lo que voy a hacer yo es girar ¿Sí? Voy Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me quedan en el lugar ¿Lo vieron? Y vuelvo hacia mi lugar Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Estamos bien? Perfecto Vamos a hacerlo otra vez Me voy En cuatro y me quedan en el lugar en los últimos cuatro Me voy Un Dos Tres Cuatro Quedo Quedo Me voy Un Dos Tres Cuatro Quedo Quedo ¿Sí? Ese sería el último Así que vamos a hacer todo, todo, todo con la música súper reggaete bien con todo el swing Acuérdense de mover mucho los hombros ¿Sí? El uno era el que giraba y cambiaba de lugar ¿Sí? Acuérdensele todo, todo, todo y lo vamos practicando Si se les complica facilísimo Vuelven el video un poquito para atrás y lo vuelven a aprender con nosotros ¿Sí? Súper, súper fácil vamos con todo Vamos a ver Selebre para un volvón para el lado y para el otro Todo, todo, todo vamos a ver el próximo y si sino ahí ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!!! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 10, 7, cambio, hombros. Sigo. Cuatro, bárbate. 5, 6, 7, vamos. Sigo. Llego. Evo. Evo. 3, 4, 5, 6, 7, y 4. Muy bien. Muy bien, llegó el momento de despedirnos. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase de Cultura Inclusiva. Chau. ¡Suscríbete al canal!